Ok, vamos a cambiar el líquido de dirección asistida o líquido de dirección hidráulica, que es lo mismo Para eso vamos primero a suspender el auto Vamos a suspenderlo de las llantas delanteras, las ruedas delanteras ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, yo usé un gato hidráulico y allá está un gato mecánico Este vino originalmente con este auto, un suero impresa 2001 ¿Por qué lo vamos a suspender? Porque vamos a necesitar girar las ruedas de un lado hacia otro Para hacer funcionar la bomba con el auto encendido Con la finalidad de que nos salga el líquido de dirección que está internamente en el sistema En el cajetín de dirección o en la caja de dirección Y no queremos forzar el trabajo de la bomba Entonces para no forzarla, porque al estar firme contra el suelo, contra el piso Al estar firme, apoyando las llantas, van a hacer presión Y obviamente la bomba va a tener que trabajar más Va a tener que trabajar bajo carga Pero si lo hacemos con las llantas suspendidas Ella va a trabajar libremente y solamente va a bombear el líquido Hacia el envase Para nosotros seguir retirándolo con tranquilidad El líquido de dirección asistida puede estar en cualquier lado O sea, no hay un lado específico en cada auto Puede estar en un sitio diferente Pero si vamos a conseguir que en su tapa Primero vamos a quitar esto de acá Esto para permitir llegar hasta esa tapa Y las tapas normalmente dicen que contienen En el caso de las direcciones asistidas, direcciones hidráulicas, lo mismo Que funcionan ¿Cómo funciona? Bueno, tienen una bomba hidráulica Que es esta Que, bueno, va bombeando un fluido En este caso Dexorrom 3 Que por ahí lo tengo Ya te lo voy a mostrar Es este En este caso es este Tu vehículo lo va a decir en el manual Incluso este creo que también lo dice en la tapa En el manual te va a decir Que fluido usa Que este fluido en este caso También es usado en la dirección automática Es el mismo fluido Por eso dice ATF automática Pero también se usa en lo que es En este mecanismo A ver si puedo sacar esto de aquí Con una mano Ahí salió Esta es parte de la ignición del auto Entonces lo que te quería mostrar es esto Que mira, la tapa dice Power Steering Conduit Assistant Y a Dexorrom, ATF Exorrom como fluido Para llenar el nivel Entonces, bueno Vamos a ver Vamos a destapar Y bueno El nivel está A ver Por ahí marca Está más abajo de mínimo Está este mínimo Este máximo Está abajo de mínimo Pero no vamos a rellenar Vamos a tratar de sacar todo el líquido En mi caso voy a usar esto En mi caso voy a usar esto Una jeringa De, creo que esta es de 20cc Ya tiene borrados los números Y un pedacito de manguerita fina Que entre allí Para, es lo más fácil de conseguir Para sacar Bueno, ahí podemos ver Que a pesar de todo No está en tan malas condiciones Está rojizo Pero igual lo vamos a cambiar La idea es sacar La máxima cantidad de fluido posible Por eso la manguerita Para que entre hasta el fondo Del envase Y así Ok, ya estando adentro Y como el auto suspendido De las ruedas delanteras Encendemos Y lo que vamos a hacer es Girar Todas las ruedas Hacia un lado Ahí se escucha La bomba Toda la rueda Hacia otro lado El volante está súper suave Porque bueno No está haciendo presión Sobre el suelo Y esto lo hacemos Varias veces Para que circule El líquido De dirección Que está interno En el sistema De la dirección Todo hacia un lado Y luego Varias veces Hasta que salga La mayor cantidad De líquido Lo vamos a hacer Varias veces Como podemos ver Salió más líquido Y está un poco batido Bueno porque está Trabajando la bomba Ok, ya habiendo retirado El líquido viejo Aquí se ve Que está algo sucio Vamos a introducir El líquido nuevo Yo me voy a guiar Porque este auto Tiene doble marca Tiene una marca Para cuando está en frío Mínimo y máximo Como en frío Y mínimo y máximo En caliente Yo me voy a guiar Por la marca de frío Por ser conservador Voy a llenarlo Hasta máximo frío Que dice Cool Max Ahí lo voy a poner Lo voy a dejar ahí En el máximo frío Ahí se ve la marca Y voy a hacer El movimiento De cuando estaba Tratando de sacar El líquido Ahora lo voy a hacer Con el líquido nuevo Para que fluya Hacia adentro Y circule por toda La tubería Ok Acabo de mover la dirección La bomba está haciendo Un ruido extraño Voy a echar más líquido Porque se drenó Hacia adentro Lo que queríamos Que drenara hacia adentro Ahí estoy echando Más líquido nuevo La bomba de dirección Está dejando de hacer ruido Se está poniendo más serena Y lo voy a poner Otra vez en Cool Max Ahí a la izquierda Puedes ver otra Par de marcas Esas son las marcas De Hawk Max Y Hawk mínimo Que serían Como máximo en caliente Y mínimo en caliente Voy a mover la dirección A ver si drena más líquido Ok Ya aquí en este punto Volví a mover la dirección Con el auto encendido Y no drenó más líquido Se quedó En su nivel Correcto Incluso Subió un poquito El nivel Pero ese nivel Que subió Es ya que el auto Está en caliente Ya el auto Tomó la temperatura Normal Y yo lo dejé Aproximadamente En Cool Max Y subió un poco Hasta Hawk Max O sea Es como que en caliente El líquido Se expande un poco Y sube Una rayita más El nivel No es tanto lo que sube Y se posiciona En Hawk Max O sea Que lo correcto Es que siempre En este caso En este vehículo Nos guiemos Por ponerlo En Cool Max O sea En frío mínimo Y ya después Cuando el auto calienta El líquido Se expande Y llegó hasta Bueno El Hawk Max Que sería El nivel En caliente Es para que lo tomen En cuenta Si tu auto Tiene esas marcas Bueno Tú vas a estar Haciendo este proceso En tomando de referencia Las marcas en frío Pero ya cuando el auto Está en caliente Él va a expandir un poco Y va a llegar Hasta Hawk Max De todos modos En frío Debería otra vez Volver a bajar Cuando el auto Está en frío Y cuando está en caliente Vuelve a subir De todos modos Te puedes ayudar Con la misma jeringa Si te pasaste un poco Y sacar Y volver a meter No hay problema Gracias por el video Nos vemos en un próximo video My people Bye bye